Choco, ven! No quiere venir porque piensa que la voy a encerrar Choco, ven! Esto tampoco quiere venir para acá Vente Max! Órale! Ven para acá! Órale! Choki! Choco, ven! Ándale pues! Ven! Choco! Ey! Ven! Ven para acá! Órale! Ven para acá! Ven para acá! Vente Choco! Órale! Choco! Ven para acá! Ven! 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 Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Suscríbete!